ah no puede ser da esta risa da esta pinche risa si contra querétaro le ganamos y venían cosas buenas ahora resulta que nos quita el invicto y no más de talión no se vale no se vale león no se vale hacer este tipo de cosas da esta risa que ridículo sencillo soy un ridículo salió se pasó lo me ganó se siente bien gacho se siente bien gacho pero arrancamos grox con este pinche de axo porque puta madre perdió nuestro club león se pasó de gol dejen sus likes quién está encabronado quién está pedido quién está hijo que le lleva a la que le carga la ching estamos analizamos a checar los errores y todos los proyectos de las cosas absurdas porque hubo cosas bien patéticas y no pinche león tienes suerte que tiene una afición que lo seguimos y lo seguimos en el ascenso y el descenso y lo seguimos y lo seguimos en las buenas de las malas en las peores y en las ridiculeces como estas así quítate quítate acá loco acomódate estás igual que león das no pinche ridículo coño grax vamos a analizar cómo es posible que león a ver a ver es que es que es que a ver es un partido clave y lo hemos mencionado partido clave como date way donde pinche ridículo igual que león ya acomódate es un partido clave de su importancia y te pones a experimentar wey porque no haces lo que te funcionó en los partidos pasados vas y vienes y pones a guerra de lateral wey ahí está la esa madre tecillo otra vez lo exhiben el gol contra necaxa iba trotando y ahorita también yo me equivoqué también tecillo como lateral me gustaba más pero resulta que también lo exhiben como lateral va trotando y de ahí da el servicio y ahí nos clavan el primer gol el segundo gol lo de guerra no fue culpa se resbala pero él no tiene la tanta labor defensiva porque lo ponen si lo pusieron como lateral verdad si estoy confundido discúlpenme rotundamente pero creo yo haberlo visto más tiempo en la lateral aunque también iba muy arriba pero creo que es de guerra era lateral me puedo estar confundido pero a lo mejor sí y y si lo puso de lateral o que quiso experimentar pero porque experimentar en un partido que sí seleccionó iván moreno pues mete a cervantes ya que ya lleva rato jugando en esa posición hay muchas cosas que quiso improvisar lo de guardado hay dios santo guardado y esperábamos que ahí está guardado estaba perdido y perdido pero perdido ya está estorbando los jugadores no guardado ha sido él no quiero decirlo no quiero decirlo porque guardado nos cae bien y es mexicano no quiero decirlo no quiere que se me haga chicharrón si lo digo no quiero decirlo pero ya no quiero decirlo pero se está pareciendo a un refuerzo que nada más vino a vender playeras wey pero no quiero decirlo no quiero decirlo pero parece ser que así vino o sea no aportó y estorbó y hasta restó wey si no aportas mínimo no estorbes o sea mal mal todo el club león mal mal wey como pierdes con querétaro nomás y 2 a 0 y que te clavan el 3 a 0 y la abuela o sea león que está jugando fútbol soccer o fútbol americano quiere hacer gol de campo como los que hacía jason y la o como los que hacía adam vinatieri o qué pedo porque la abuela huy ahora resulta que todos los putos balones los vuelan la abuela y la abuela en el diente y tenía una una bien dientaza y la abuela wey porque las vuelan león por favor contundencia ya están grandes wey ya están grandes porque siguen volando los mentados balones y los disparos hay a un lado pero ay ay si emoción es emocionante ver a león como la falla wey queremos ver goles no puede ser que querétaro vuelva a hacer las suyas querétaro contra atrás tuvo como cuatro disparos lo vimos en las estadísticas hizo tres e hizo tres goles y león dispara y disparo tuvo como 20 disparos y no hace ni un gol wey absurdo falta contundencia nos sigue fallando eso qué le pasó a león qué le pasó iba bien iba o sea te dominó el querétaro te te humilló da coraje la gente da coraje da coraje le estoy soltando aquí da coraje la coraje baba te falló ahí lo de falló busco un lateral bien te falló ahí lo de guerra lo mandas muy arriba luego lo vi en medio quién sabe dan perdidos ahí guardado metes a guardado un momento crucial guardado no está perdido anda frío y lo metes en un momento crucial se descompuso se deschavetó más el equipo cuando hizo los cambios todo le salió mal el club león da coraje da coraje nos despedimos de liguilla directa nos despedimos esos 23 puntos los tiene bien ganados el querétaro bien ganados y ya está en rascándole ahí el zona de liguilla de zona directa nosotros apuradamente y estaremos rascando el play-in noveno y décimo lugar león aspira a play-in y tantán y tantán porque ganó necaxa nos gana querétaro todavía hay que esperar resultados pero o sea más probable es que león ya aspira a play-in y sí sé y si se vuelven a dar esos tipos de cosas ni a play-in calificamos en nos sacan del play-in hasta dónde caímos hasta dónde caímos no no este partido está grosero groserísimo por donde quieran verlos da coraje no sabemos ni por dónde da coraje si hay lesionados pero no improvises tampoco así tanto no que estuvo de bueno del club león de bueno tuvo a su mecha no sé qué tuvo de bien ahorita el polve y yo no estuvo bien y más estuvo bien o sea no es que es que no sé así tuvo llegadas tuvo dominio tuvo control de balón pero las vuelan todos los disparos las vuelan hasta cuando el portero salió con los puñitos ahí tecillo se la deja bien de abuela no sea todo lo vuelan y porque quieren fun quieren quieren bombardear al portero qué onda colóquenla el penal fue un resbalón ahí pero que no está acostumbrado a defender no es jugador defensivo es ofensivo el de res ofensivo edgar guerra es ofensivo no lo vuelvas a poner en lateral porque él es ofensivo wey ofensivo se pone improvisar en un partido clave me tienes a cervantes estuviste mete 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 y ahorita no lo metes hay que risa ya lo meten ya después luego meten a los chavos ya después no nos merecemos así nos merecemos este tipo de resultados león fracasó fracasó y no tenemos un león competente si pierdes contra querétaro en tu casa cómo vamos a ir al mundial de clubes urge urge pero que no se vaya viñas urge hay que hacer un vídeo donde pidamos toda la gente más nos manifestemos donde que se quede viña hasta el mundial de clubes y ojalá que el club león tenga un equipo competente y sólo así no iremos hacer el ridículo en el mundial de clubes como lo hicimos en este que pasó habrá que hacer algo juntarnos todos y que el león no venda viñas hasta el 2000 pasando el mundial de clubes 2025 pasando el mundial de clubes nos vamos con una derrota triste dolorosa duele estás en tu casa contra querétaro no es por menos especial rival pero o sea querétaro o sea dijeras tus un equipo más acá pero es querétaro wey lo puedes ganar es en tu casa tienes jugadores de calidad pues resulta que se pierden y vuelan todas las pelotas y se estorban entre ellos wey muy mal muy mal el club león van a bajar del nivel qué bueno que no lo subimos del nivel medio alto le dejamos de nivel medio león sigue estando en nivel medio y puede hasta bajar medio bajo porque esto es un golpe duro durísimo es un golpe que vale como por tres muy mal problema habrá que replantear reponernos de este fracaso no vemos un león campeón no vemos un león a puramente sea puramente lo vamos a ver en plugin vamos a ver cómo se va a reestructurar después vamos a ver cómo va a ir este pues componiendo si pesó la falta de adonis frías desde partido contra necaxa pero también no improvises mucho en la defensa esperemos que león levante ya se recupere frías que hace falta iván moreno va a estar perdido también por un buen tiempo y está cracks pero también por algo se lesionan no hay mala preparación física o sea todo hay un porqué siempre no no es porque no es por cosas de así de hoy del azar no sea siempre hay un porqué preparación física falta trabajar más los entrenamientos hacerlos mejor algo está fallando ahí algo interno fallando muy mal que club león no más no no da no da al 100 ni el 90 ni el 80 ni el 70% de lo que podría dar esperemos que un león levante porque lo queremos ver pues en las fases finales ya si llega el play-in pues ya que gane lo del play-in que clasifica entre los primeros ocho ya todo quemado pero aunque sea que venda cara la derrota no esta cosa 2 a 0 y pudiste perder 3 a 0 y tú sin meter las manos muy mal muy mal muy mal seguiremos apoyando no nos bajamos como no vamos a bajar sea no nada más estamos diciendo como crítica crítica porque nos duele porque sentimos el equipo de corazón porque nos importa y no nos vale pepino un león que queremos ver otra vez campeón esperemos mejorar cracks dura derrota aspirar al play-in amarrar ese play-in ahora amarrar ya no el sexto amarrar ya el lugar 7 y el 8 amarrar el 7 y el 8 para calificar play-in y si perdemos uno tener otro chance así de mediocre pero es lo que nos va a alcanzar ya no amarrar los primeros seis amarrar el 7 y el 8 aquí está este vídeo no olviden compartir suscribirse y dejar su like en otro vídeo y que no haga el ridículo nuestra fiera hasta la próxima cracks no 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 no